Eh mamá, eh mamá, eh mamá, eh mamá Eh mamá, eh mamá, eh mamá Acá llegas también, decido que junto a ti el gif ¿Quím para quemar? Para que sepa cómo es el aceite de dónde viene ¿Quím para quemar? Mi hombre que se hace fuerte, pero no puede No te di lo que quería Si a dices ahí te mataría Si aprecio ¿no? Cuando lo tenía, no lo aprovechó Para la calle mira que tú vas mi amor Para que no juegues con el corazón No juegues con las mujeres Porque te vas a quemar Yo, yo, mejor me quema el balón Con un hombre como tú, no quiero tener dos Tengo mucha atención, se te perdió el avión Le apuntó su canción, no hay tanto en acción Te digo yo, mi amor, hicieramos otra canción Uh, yeah, yeah, yeah Uh, no, no Uh 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 ¡Suscríbete al canal!